Bienvenidos a todos queridos telespectadores de Castilla y León, con este tiempo la que nos está cayendo a toda la comunidad, nuestra querida comunidad de Castilla y León. Esta vez en nuestra comunidad ha llegado la nieve a las nueve capitales de provincia y por la mañana todavía se mantenía en muchas ciudades. El temporal obligaba a embolsar camiones en Benavente, en Palencia y en Burgos, provocaba algún que otro accidente y dejaba a 11.000 niños sin clase en Castilla y León. Comenzamos la ronda por la... Todo saturó las carreteras. Niñas van al cole a Tardajos y hoy no ha habido transporte escolar. Bueno, vamos a comenzar la ronda por la comunidad desde Burgos, una de las provincias donde más nieve ha caído. Estamos viendo imágenes de Soria, pero yo me quiero ir a Burgos. Quiero escuchar a Burgos y hacer un recorrido por toda la comunidad. Vamos a ver si puede ser. Esto es Soria, pero quiero arrancar con Burgos. Pues ahora seguimos en Soria y escuchamos. Mucho cuidado porque hay una mezcla de agua y nieve que es peligrosísima. La nieve también ha hecho parada en la capital palentina, una estampa poco habitual que ha obligado al ayuntamiento a activar el protocolo por nevadas. Durante toda la noche los equipos de protección civil, bomberos y el servicio de limpieza se han puesto manos a la obra. Está muy mal. Mi hijo además tenía que ir a Burgos hoy y ha cogido el coche y ha dicho no, no, me quedo aquí en Palencia porque no se puede. Las seis y media de la mañana que me he levantado estaba impresionantemente precioso. En León están acostumbrados a sufrir los rigores de la nieve y esta vez no ha sido una excepción, aunque con mucho, mucha menos intensidad que en los anteriores episodios. Con cuidado. Ha coger el autobús y ha funcionado normal y todo llegó puntual, ningún problema. Y en Valladolid la nieve ha cuajado incluso en aquellos lugares donde no lo suele hacer. Un ejemplo claro lo encontramos en la capital y también en la provincia, de forma sorprendente. En Valladolid no que yo recuerde, igual de pequeña sí, pero no que cuajara así como ella. Una nevada como esta hace mucho. Recuerdo otras muy grandes, pero como esta hace mucho que no. Bueno, y en Zamora por fin se cumplieron las previsiones y la nieve ha llegado a toda la provincia donde las placas de hielo han condicionado la circulación tanto en coche como a pie. Esta mañana andar por algunas calles de la capital era deporte de riesgo. Y hace poquitos días se celebraba el Día Internacional del Cáncer Infantil. Hoy tendremos el testimonio de una leucemia que sufrió una pequeña que ya lo ha superado y viene a hablarnos de ello tanto el médico oncólogo como su madre. Y en tiempo de tertulia vamos a hablar de barreras de personas que a pesar de una serie de discapacidades intentan poner sobre la mesa cuáles son esos obstáculos que les entorpecen su día a día. Lo escuchamos en nuestro tiempo de opinión. Sumario. Cada año se diagnostican en España 1.400 nuevos casos de cáncer infantil. A pesar de la baja incidencia es la primera causa de muerte en menores de 14 años. Aprendemos todas las claves para mirar con esperanza a una enfermedad cuya tasa de supervivencia es cercana ya al 80%. En Vamos a ver nos preocupamos porque tengas una boca sana. Hoy te presentamos los implantes dentales, uno de los tratamientos más fiables para garantizar un resultado estético y funcional. Al mal tiempo, buena cara y por qué no, una buena escapada con circuito de spa incluido. Regalamos una estancia para dos personas en régimen de media pensión en el Hotel Abadía de los Templarios. No te olvides de hacernos llegar tus mejores fotografías para participar en nuestro concurso de WhatsApp. Bueno, pues después del recorrido que hemos hecho por nuestra comunidad, el día de hoy, la nevada, la lluvia, que ya está prácticamente instalada en el 80% de nuestra geografía, pues Andrés Gómez, nuestro hombre del tiempo, tiene mucho que decirnos, mucho que aportar. Buenas tardes, compañero. No te equivocabas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que no, parece que no, la nieve ha llegado puntual y como bien decías, lo curioso quizá de esta nevada, porque aquí en Castilla y León somos expertos en ver nevar, pero sí que es verdad que no suele hacerlo de una forma tan general y tan generosa, porque nos han sorprendido incluso los acumulados que se han alcanzado, como bien apuntabas tú, en zonas como Burgos, Palencia, el León, la nevada, que parecía que iba a ser anecdótica, al final ha sido una buena nevada, no vamos a decir extraordinaria, pero sí una buena nevada. Y por supuesto en Zamora, desde luego desde que estoy yo aquí en Castilla y León, no había visto una nevada así, hacía años que no lo hacía, y en Valladolid también, desde luego. Bueno, se está dudando si fue el 82, si fue el 2012, cuando nevó más o menos parecido. En cualquier caso esa nieve, Cristina, también como decíamos ayer en el tiempo y como venimos repitiendo, se está acelerando, se está fundiendo muy rápido, porque ya llueve y con ganas desde hace unas cuantas horas. Bueno, llueve con ganas y la previsión, ¿hasta cuándo, Andrés? Pues la nieve ha sido unas horas intensas, desde luego, ha teñido, ha dibujado de blanco toda nuestra oreografía y la de toda España, pero la lluvia, ¿para cuánto tiempo tenemos? Pues es un poco complicado decir hasta cuándo exactamente, pero lo que sí sabemos es que como mínimo durante 7-10 días, que es un intervalo de más o menos confianza, más o menos, en esas previsiones a medio o largo plazo, vamos a tener agua. No digo que vaya a llover las 24 horas del día durante 10 días, eso no, pero sí que vamos a tener ese contexto de entrada de borrascas y de agua, de mucha agua. Estaremos vigilando los ríos, porque esas cantidades de precipitación, en suma, digamos, durante todo el episodio, pueden ser muy importantes. ¿Dónde? Pues en toda la comunidad, pero tendremos especial atención a la zona del oeste, zonas, por ejemplo, de Zamora, las comarcas de Alistes, Ayago, las que lindan con Portugal, también en el oeste de Salamanca, en toda la zona del sur de Ávila, también en el sistema central, tanto de Salamanca como de Ávila, por allí los acumulados pueden ser muy importantes, 200, 300 litros por metro cuadrado, incluso más. Así que dicen eso de año de nieves, año de bienes, desde luego, después de esta nieve, que es buena para el campo, llega agua y mucha, que podría más o menos hacer que sea más llevadera esa sequía que venimos arrastrando. Que efectivamente esa sequía, en buena medida, se ha visto paliada con la nieve, pero quizás tanta lluvia y tan seguida, lo que tú comentabas, podemos tener que lamentar en algunos ríos, en algunos embalses, temiendo por su desbordamiento. No sé, Andrés, habrá que estar pendientes. Claro, ese es el problema, que no llueve como nos gustaría a nosotros. Nos gustaría que se repartiera la lluvia a lo largo de todo el año, de forma uniforme, que nos diera una tregua, pero la meteorología no es así. Nos vienen cosas de golpe, en este caso parece un episodio de lluvia continua, y ya veremos cómo evolucionan esos caudales. También es verdad que el terreno está muy seco, habrá que ver cuánto tiempo tarda en absorber el agua que caiga de primera, digamos, de entrada, y habrá que verlo. Lo iremos contando, por supuesto, desde los informativos y también en el programa. Lo iremos contando, por ejemplo, mañana tú estarás aquí, con lo cual podremos extendernos un poquito más sobre el tema. Gracias, Andrés. Sí, mañana nos vemos. Gracias, Andrés Gómez, nuestro hombre del tiempo. Y ahora vamos a presentarles a los primeros invitados. Quiero que entren hasta nuestro plato el doctor Hermenegildo González, del Servicio de Oncología Infantil, por favor, del Hospital Clínico, junto a él Laura Muñoz y Marisa García, la madre de la pequeña Laura. Un aplauso para ellos, doctor. Bienvenidos. Laura, buenas tardes. Hola. 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 Qué feliz me haces, ¿eh? El tenerte aquí. Qué niña más guapa. Marisa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Marisa García. Y el doctor, el oncólogo, que va a hablarnos de este caso particular, pero me gustaría, doctor, que nos hablara un poco en general de lo que están suponiendo los avances médicos, científicos y, por supuesto, los tratamientos que cada día van a más. En el caso de la pequeña Laura, bueno, pues hemos salido de forma exitosa y cada vez, yo creo, y entiendo que esto se va extendiendo. Sí. El cáncer infantil es una enfermedad rara en la infancia. Nosotros nos dedicamos a la oncología pediátrica, actividad que intenta conseguir la supervivencia de estos niños y lo logra en un 80% de los casos. O sea que, efectivamente, es una de las diferencias con el cáncer del adulto, la alta supervivencia. Y, efectivamente, necesitamos una red asistencial para el tratamiento tan complejo de esta enfermedad, pero, afortunadamente, como digo, en el 80% de los casos se consigue la supervivencia. Son tratamientos complejos y largos, imagino. Y largos. Se delatan en el tiempo. Eso es. Por ejemplo, en el caso de Laura, pues prácticamente con dos años empezó el debut de su enfermedad. Estuvo prácticamente durante el primer año mucho tiempo hospitalizada y durante el segundo año de su enfermedad, pues ya con un tratamiento menos intensivo y, finalmente, nos dio la sorpresa de que a los dos años recayó y hubo que hacer un trasplante de médula. Y, finalmente, después de una larga batalla, pues aquí tenemos a Laura, pues curada de su enfermedad. Bueno, un final feliz, ¿eh? Laura, Marisa, madre e hija, qué felicidad. Sí, estamos muy bien, la verdad. Estamos muy contentos. Después de haber librado las batallas, se ganó la guerra y eso, en un altísimo porcentaje, es algo habitual en los más pequeños, pero es muy duro, muy duro. Es un camino muy largo, es un camino muy largo y es duro, sí, es duro, claro. Pero, bueno, al final se supera y aquí está. ¿Qué años tiene? ¿Qué añitos tienes? Seis. Bueno, ya eres muy mayor, Laura, ¿eh? Seis añitos. Ella es consciente que ha sufrido una enfermedad, que ha sido un poquito larga, que... Ella... ¿Cuál es la enfermedad que tú tienes, Laura? Leucemia. Leucemia, ¿verdad? Y que te hicieron hace un par de años, cariño, para que te curaras. Un trasplante de médula. Un trasplante de médula. ¿Y quién te dio a ti las células buenas para que te curaras? Mi hermano. Su hermano. O sea, que ella es muy consciente, a pesar de su corta edad, de lo que ha sucedido. Sí, 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 sabe. Del nombre de la enfermedad. Del nombre. De lo que ha habido, de hacerle. Estos niños maduran. Sí. Se los advertimos siempre a los padres cuando están en nuestras unidades de hospitalización. Maduran porque están en contacto con adultos. Y entonces tienen una maduración precoz. Y rápidamente cuando salía la niña del hospital, a sus padres les llamaba la atención cómo era capaz, con dos añitos, de expresar y de contar las cosas. Que la estaban sucediendo. Sí, sí. Es mucho tiempo que pasan con adultos. Y mucho tiempo en el hospital que dedicamos a jugar y a distraernos de cualquier manera. Con letras, con números, con cuentos, con dibujos. Entonces maduran muy rápido, es verdad. Obligación, ¿no? Obligación. Obligación de tener que estar. Claro. Bueno, son imágenes, desde luego, que siempre, bueno, con las que nos emocionamos y lo pasamos muy mal por ellos. Quizás lo pasemos peor los adultos que los propios niños que siempre intentan... Ella, la verdad es que tiene siempre un buen recuerdo del hospital. Ella, ¿qué hacemos en el hospital cuando vamos, Laura? ¿Cuánto es el otro? ¿Y al cole? ¿Y qué más? ¿Y cuando estamos en las habitaciones, qué hacemos? ¿Qué haces tú todo el rato allí cuando estamos? Jugar. 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 Claro. Bueno, pues gracias a que tenemos unos hospitales y un personal absolutamente abnegado y entregado que les hace lo más llevadero, y las familias, por supuesto, a los más pequeños esta tremenda enfermedad. Pero que yo me quedo con ese dato del doctor González, es 80% en el caso del cáncer infantil. Sí, hay que hablar de la donación de médula, en este caso ha sido del hermano de Laura, pero hay que insistir, doctor González, Marisa, en todos los telespectadores que nos estén viendo, que ya no es nada doloroso esa prueba, que hay que tener las miras amplias, que hay tantas personas que pueden salvarse con esa donación. Afortunadamente en España somos el ejemplo mundial de la donación de órganos, también estamos en muy buena posición en la donación de médulas, aquí hace muchos años disponemos de la Fundación Carreras y tenemos un banco de médulas muy importante y prácticamente podemos decir que ningún niño que lo necesita se queda sin su médula ósea para el trasplante, o sea que es una de las cosas que podemos estar orgullosos en España y en nuestra comunidad. Hoy hablamos de los más pequeños, pero también hay que extenderlo a los adultos, hay que ser conscientes de que tenemos que ser generosos y donar médula porque salvamos vidas, no solamente con los órganos, que también lo hacemos, y las donaciones de sangre, sino también con la donación de médula. Es un proceso muy sencillo y no cuesta nada en realidad, o sea no es doloroso. No es doloroso. Lo ha hecho mi hijo que tiene nueve años. Hace años había que pinchar en el hueso para extraer la médula, pero ya desde hace 10-15 años la donación de médula se realiza por una extracción sanguínea, es muy cómodo, una máquina, extrae las células madre de la sangre y devuelve el resto de las células al individuo y nos quedamos con lo que necesitamos y no es un procedimiento en la actualidad ni doloroso ni molesto, o sea que animamos a toda la población a que se haga donante de médula. Yo lo soy, por ejemplo. Yo también. Tú también. Bueno, pues yo lo voy a hacer. Es muy sencillo. Es muy sencillo y efectivamente muchas veces por la vida tan rápida en la que nos debatimos diariamente, pues no caemos en estas historias que son tan, tan cruciales y tan importantes. ¿Su hermano también es consciente que le ha salvado la vida a su hermana? Sí, sí, sí. En un principio le explicamos un poco el proceso para que él lo pudiera entender, que él tenía una cosa muy importante que su hermana necesitaba, pero hoy en día sí que es consciente, sí, y ella también, ella también es consciente de la importancia que ha tenido, sí, los dos son conscientes. Lo hemos explicado y bueno, sí que lo entienden, son capaces de entenderlo. Que la madre es como hay que ser, normalizar dentro de lo que es la enfermedad y hablarlo, madurarlo y digerirlo. No hay otra, doctor González. Bueno, habrá padres que puedan verse reflejada y verse reflejados en esa situación que ha vivido Marisa con su pequeña, con su familia, porque están todos, porque es algo que vive todo a la familia, abuelos, en fin. Es un trago que hay que superar, pero me gustaría finalizar este testimonio, Laura, con, perdón, Marisa, con llevarles esa tranquilidad y ese grandísimo éxito que hay en la mayoría de las ocasiones en los más pequeños con la enfermedad. ¿Te parece? Es que es así, realmente es así. Yo sí que estamos en contacto con muchos de los padres que pasan por esto, ¿no? Hermene nos llama y nos dice, pues hay algún caso, hay algún niño nuevo y hablas con los padres. A ver, hay que pasarlo, hay que vivirlo. Yo por mucho que les explique, esto es así, ¿no? Tú lo tienes que pasar. Pero sí que es verdad que es un camino muy largo, pero que pasa, que pasa y que es verdad que en la mayoría de los casos funciona y va muy bien, ¿no? Entonces, pues nada, mucho ánimo para darte. Paciencia, imagina. Paciencia es la palabra mágica. Porque a veces hay momentos de desesperación y de... Hay muchos momentos malos a lo largo del tratamiento, es que no se puede decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, te llevas muchas cosas buenas. La memoria selectiva. A lo largo del tiempo, cuando tú echas la vista atrás, ves muchos momentos buenos. Y muchas cosas que aprendes de estas cosas. Y aprendes también. Que es verdad. Que aprendemos, lamentablemente, más de lo malo que de lo bueno. Que parece mentira, ¿no? Pero sí. Los momentos son duros porque los tratamientos son necesarios y en la actualidad agresivos. La quimioterapia, a veces la radioterapia en otros niños. La cirugía. Pero tenemos la posibilidad de apoyar a toda esta causa del cáncer infantil apoyando la investigación. Investigación para nuevos tratamientos. Tratamientos mucho menos agresivos. Mucho menos agresivos e individuales. Entonces, por eso la sensibilización de los niños del día 15, de los niños con cáncer, pues, y estos testimonios lo que nos van a ayudar es a recabar para investigar y poner mejores tratamientos y menos agresivos. Y mejorar incluso más la supervivencia de estos niños que nosotros. Pues en ello estamos. Nos unimos en ese deseo, doctor González. Laura, terminamos contigo. Me gustaría que si hay niños que te están viendo en el hospital, que a verlos haylos, y están en este momento viendo la televisión y ven lo guapa que está Laura en este sofá, pues que digan, a ver, ¿qué nos tiene que contar? Entonces ahí tienes un pilotito rojo que se va a encender. ¿Le ves? Bueno, pues que te fijes en esa cámara y les des un mensaje de ilusión y de esperanza a todos ellos. A ver, diles algo. A ver, diles. Diles que mucho ánimo. Claro, dales ánimo. Que mucho ánimo. Mucho ánimo y... Y que se recupere muy pronto. Y que se recupere muy pronto. Y besos, besos a la cámara, así que puedes tirar besitos. Así. Muchísimas gracias, Laura. Marisa, gracias por traer aquí a Laura. Gracias a vosotros. Y darnos ese magnífico testimonio de esperanza y de ilusión, doctor González, Hermenegildo González. Vamos a cambiar de tema y quiero que conozcan a nuestros invitados y que aborden la necesidad de que todos seamos conscientes que en algún momento de nuestra vida, bien nosotros mismos o bien nuestro entorno más cercano, puede necesitar de la mentalización de la sociedad. Tenemos que ayudar a superar barreras. Escuchen. Por ejemplo, mire, vamos en esta silla, a veces él tiene la silla manual y hay pasos en los cuales se dificulta mucho. O por ejemplo, el que tiene problemas lógicamente en la espalda, en la columna. Hay pasos en los cuales a él, vamos, que le perjudica muchísimo. Yo tengo una madre que va en silla de ruedas. Eso de ahí mismo es imposible subirlo con una silla de ruedas, aunque parezca sencillo. No hay ni en las tiendas ni en la calle, no hay nada para los discapacitados. Bueno, pues de eso vamos a hablar y de otras muchas cuestiones. Y vamos a presentarles a, representando a Aspaima, Yolanda Cantalapiedra. Bienvenida. Buenas tardes. Yolanda. Luis Miguel Jiménez, que es el presidente de la Federación de Asociación de Sordos de Castilla y León. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra intérprete que ha venido hasta el plató. A este otro lado está Jorge Armiñanas, perdón, Armiñazas, de Autismo, de la Asociación de Autismo, de Valladolid. Y Arantxa Casado, presidente de la ONCE en Castilla y León. Bienvenidos a todos. Un perro precioso además, eh. Gracias. Es decir, Arantxa. Vamos a intentar, vamos a hacer una pausa y vamos a intentar a la vuelta poner en valor esas quejas, esas ausencias, esas dificultades y obstáculos que tienen ellos en el día a día. Y me gustaría que lo escucháramos y es más, me encantaría que se fueran solucionando. Así que en dos o tres minutos estamos de vuelta.